Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde. Hoy es jueves, jueves 29 de diciembre. Ya va a acabar el año como en dos días, creo, ¿no? Creo que trae 31 días el mes. No estoy seguro, creo que sí. Pero anyway, espero se lo están pasando muy, muy bien. Espero que estén disfrutando sus días feriados. Este, yo estoy muy bien, gracias a que va a... Pensé que iba a salir el sol hoy, pero no. Está nublado. En la mañana había un poquito de sol, pero no. Bueno, wey, hoy les quiero enseñar unas cosas que compré hace tiempo y no me había dado el tiempo para enseñárselos. Pero pues ya ahorita que estoy aquí en la casa, se las quiero enseñar. Son varias cositas. Y también vamos a abrir una nueva... Bueno, no una nueva, una de estas bolas que trae una bolsita de tela para que es un tamaño perfecto para Barbie. Pero primero vamos a pasar con los juguetes que quiero abrir. Y pues va a ser este. El primero es este. Que es un Ken fashionista y que viene en silla de ruedas. Y más que nada, este lo quiero... Nada más lo quiero, lo quise, porque es articulado. Y pienso que, pues, eso es lo que me gusta de estos muñecos, que podemos posarlos y todo esto. Y pues aquí está. Aquí está la parte de atrás. Y como he dicho, este sí lo vamos a abrir. Esta ya también la tengo. Esta, la verdad, la compré en la segunda. Nueva la muñeca, pero sin la silla de ruedas y desnuda. Pero la muñeca estaba en buenas condiciones. Más que su cara, estaba llena de pixelación. Así que... Es que la luna anda jugando con su nuevo juguete. Allá anda. De navidad les compré unos collares y unos juguetitos. Y una de esas tiras que la anda arrastrando a todos lados. Y ya la puedo bajar. Y sí. Bueno, güey, aquí está el muñeco. Y este es el número... 167, ¿qué lo dijimos? Ah, 167. Y pues, esto es Ken. Y pues, como he dicho, nada más lo quiero porque es articulado. Y pues, si encontramos otro Ken que me guste que combine su piel, pues, más probable vamos a cambiar de cabeza o de cuerpo. Porque a mí, mis favoritos es este. Este molde de este muñeco me gusta mucho, pero no sé si vaya a combinar su piel. Pero no, güey, aquí están. Este ya lo tengo. Este lo tengo, pero es un chico delgado. Y no son uno de mis favoritos. Ahí está en el armario. Esta me gustó mucho en foto, pero en persona se me hace muy extraña. Así que ya no es una de mis favoritas. Solamente le quité la ropa para ponerse la otra muñeca. Esta sí es una muñeca muy bonita. Esta me gustó mucho, pero en persona me, no sé, como que ya no me llamó mucho la atención. Esta la, creo que se la commandeé a una prima en México y luego la volví a encontrar en la segunda nueva con todo de ropa. Este me gusta mucho. Es un Ken. Y esta también me gustó mucho cuando la vi en las fotos, pero en persona su cabello es pésimo, pésimo, pero pésimo. Un cabello feo que al final de cuentas ya no me gustó. Igual nada más le quité la ropa. Y pues aquí está la otra chica en silla de ruedas, que es el molde de Skipper y que sí lo compré. Ahí la tengo. Y esta pues la verdad no me llamó la atención. Y pues aquí está el Ken. Este lo compré, creo que en Amazon, como a nueve dólares o algo así. Menos de nueve dólares. Incluso compré dos porque pues me gusta que es un cuerpo articulado. Y también les voy a enseñar esta muñeca que también la conseguí, creo que en Target o en Walmart, no estoy seguro. Como cuatro dólares o algo así. Y pues me gusta mucho por su vestido. Es lo que más me llamó la atención. Y pues eso es la razón principal que la compré. Esta chica es la que tiene una prótesis y es la prótesis morada. Pero pues primero vamos a abrir al Ken y ahorita se los enseño. Amigos, ya destapé al Ken. También de su caja. Y pues primero les voy a enseñar la silla de ruedas y la rampa que trae. Viene con esta rampa, es color azul. Viene con el nombre moldeado de Ken ahí. Y hasta donde yo tengo entendido, esta queda o cabe bien en la casita de Barbie. Algo así. Déjame eso. Déjame eso. Y aquí está la silla de ruedas. Tiene el logotipo de Ken en la parte de atrás. La muñeca de la silla de ruedas de Barbie. Dice Barbie, obviamente. Pero esta dice Ken. Ahí está. No es un sticker. Está moldeado y pintado. Y tiene pues las llantitas. Está bien detallada la silla. Tiene esto para que se sostenga el muñeco. Y otra cosa que me gusta es que tiene como unos frenos aquí. Estos son los frenos. Si se los quitas, pues si gira las llantitas. Y si le pones los frenos, pues ya no se mueven. Y me gusta esta parte también. Dice Ken ahí, metálico. Tiro las ligitas. Ahorita las vamos a quitar para guardarlas. Antes de que la luna me las gane. Y pues ahí está. Y pues aquí está el Ken. Vean. Lo que sí tengo que decir primero. Que no me gusta que le ponen las tiritas de plástico. Sujetadas al otro plástico transparente. Y pues fíjense. Yo se las corté con las tijeritas. Y miren como le quedó el hoyo. Muy muy feo. Yo no entiendo por qué Mattel le sigue poniendo esas tiras feas. Si el muñeco viene bien sujetado. No hay necesidad. Pero pues. Me gusta su cabello. Así medio ondulado. Cabello rubio. Ojos azules. Sus labios no sé qué color son. Pero no se me hacen tan bonitos que digamos. Vamos. Y. Pues aquí está. Viene con un par de lentes. Venían sujetados ahí. Pero ya se le cayeron. Pero pues ahí están. Unas lentes para el sol. Y pues aquí está este muchacho. Y pues de ropita. Viene con una playerita de sin mangas. Con un estampado nada más en frente. Amarillo y azul. Atrás no viene nada. No sé cuánto le hubiera costado Mattel. Este. Hacer todo el estampado por atrás. Los chorcitos. Son chores grises. También tiene velcro. Y me gusta mucho. El tono de piel de este Ken. No es un Ken bien 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 güero. O como le digan. Viene con un poquito de bronceado. Es lo que más me gusta. Sus zapatos. Aquí están. Unos tenis. Blancos. Con el logotipo de Ken. Y pues me gusta mucho amigos. Este tipo de muñecos. Porque. Tiene mucha. Muy buena articulación. Y como he dicho. Me costó como en menos de nueve dólares. Y pues aproveché. Para tenerlo. Y poderle cambiar de cuerpo. Si encuentro a uno. Que me guste. Pero pues aquí está. Tiene una articulación. Muy muy buena. Está bien maciza. Esta articulación. Está bien dura. Como es nuevo. Pero ahí está. Tiene articulación. Ya saben. Las muñecas. En los codos. En los brazos. Arriba y hacia abajo. Al costado. También tiene. En el pecho. Un poquito de articulación. Que puede. Subir. Enfrente y atrás. Y te obviamente. Tiene articulación. En las piernas. En las rodillas. Y en los. Talones. Ahí está. ¿Qué es lo que me ve? ¿Qué es lo que me ve? Y pues lo vas a poner. En la silla de ruedas. Para que vean. Cómo se ve. Miren. Ahí está. Nuestro Ken. Ya sentadito. Y sus lentes. Aquí están. Ahora les voy a enseñar. Esta muñeca. Que está muy bonita. Es la número 189. De las fashionistas. Y esta chica. Tiene aquí una. Frase inspiradora. Nomás que no se asistió mucho. En cámara. Pero dice. Tienes mucho potencial. Y conseguirás grandes logros. Ahí está. Y aquí está la parte de atrás. Esta muñeca salió. En el. En el 2021. Y está hecha. Y está hecha. Me imagino que. En Indonesia. Ahí está. Aquí está. Esta parte. La parte de atrás. Esta está muy bonita. Me defraudó por el cabello. Bien tieso. Pero tiene el vestido muy bonito. Lo único que me gustó de ella. Esta. Me gusta mucho el vestido. Pero. La. El maquillaje. Lo tiene bien. Bien pixeleado. Se ve como si le hubieran puesto tatuajes. De agua. Este. Me gusta mucho la ropita. Pero es un chico. Delgado. Y no son. No es uno de mis favoritos. Este es Barbie. Para mí no tiene chiste. Común y corriente. Sin nada de chiste. Esta. Igual me gustó mucho la ropita. Y ella. Pero igual. El maquillaje. Lo tiene como si fueran tatuajes. De agua. Y la han puesto como en 5 dólares. Pero la verdad. No la he comprado. Porque. No sé. Este me gustó mucho. Este chico fashionista. El número 184. Esta me encantó. Esta sí está súper bonita. De todo. La chica curvy. Esta también. Me gusta el vestido. Nada más. Y esta tiene la. Para que oigas bien. Este es un Ken. Que la verdad. No me llamó tanto la atención. Barbie. Común y corriente. Esta sí está muy bonita. Esta. La compré también por el vestido. Y pues. Esta. El vestido está muy bonito. Y pues. Aquí está. Estas dos. Que sí me gustaron muchísimo. Este en realidad. No me llamó la atención. Me gusta el molde de él. Pero como se ve. En original. En gordito. Como que no me llama la atención. Pero no voy. La vamos a destapar. Para que no. Hable y hable más. Y pues amigos. Aquí está. La muñeca. Que. En realidad. Es muy bonita. Muy. Muy bonita. Aquí está el molde de ella. No tiene nada de pixelación. Que me gusta mucho. Como se ve su maquillaje. Así que no le brilla. Feo. Como las. Barbies. Ahí está. El vestido. El vestido. Me encanta el estampado. Me gusta el diseño. Lo que sí no me gustó. Es que no tiene velcro. Que nada más se tiene que deslizar. Y eso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque los. El este. El este. Se. Se hace muy aguado. Incluso ayer. Que estuve arreglando unas muñecas. Tengo una muñeca. Que les puse unos leggings. Que eran de resorte. Pues. Esa muñeca. Nada más las tengo. En el. Allá en el. Allá en mi mueble. Por alguna razón. El. 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 El elástico. Ya está todo gastado. Ya se le caen los. Los leggings. A la muñeca. Porque. No sé. Si esa muñeca nunca la uso. Y por eso no me gusta. Que tengan. Elástico. Nada más. A mí me gusta. Que le pongan el velcro. ¿Por qué no le ponen velcro? No sé. Me gusta mucho la manga. O sea. Me gusta mucho el estampado. No sé por qué. Pero a mí me llama mucho la atención. Este tipo de estampados. Todo floreado. Y tiene la manga muy esponjadita Muy muy bonita Tiene esa bastilla muy bonita ahí Y de accesorios Trae unos lentes Negros, bonitos, transparentes Y esta chica Es una chica original Pero tiene una prótesis Que estas prótesis se les pueden deslizar Se les pueden quitar Aquí está como se ve Nada más se embona Ahí La prótesis es morada Y la prótesis no tiene nada de articulación No tiene articulación en la rodilla ni nada Pero pues aquí está Nada más se desliza así Ahí está otra vez Me gusta el color que usaron Me gusta su piel de ella Toda morenita Toda hispana según yo Ahí está Y los zapatos Son unos tenis azules Que de estos no tengo Bueno si tengo este estilo Pero no este color muy bonito No hay mucha No hay luz natural aquí Por eso tengo la luz de la cocina Pero pues espero que apresten bien Pero aquí está Este el cabello No sé si ya lo mencioné o no Pero pues es típico Cabello feo No está tan tosco Como el cabello de una curvy Que tiene el cabello morado O sea si está tosco el cabello y feo Pero no feo feo Que no dan ganas ni de tocarlo O sea No creo que se le pueda manejar mucho El cabello a esta chica Pero igual se ve bonita Y pues como he dicho Me gustó mucho el vestido Para ponérselos a otras muñecas Y pues aquí están Y pues están bonitas La muñeca y el Ken Son muy bonitos los dos Y ahora amigos Quiero abrir Esta pelotita con ustedes A ver que bolsa nos sale Esperamos Si no nos salga una repetida Vamos a contaminar más Al planeta Ay Dios bendito Pura contaminación con nosotros Esta me costó Creo que 5 dólares En la tienda Target Ya salió la nueva La serie 2 Vienen con un empaque rojo Pero no No he comprado Porque no La verdad no Se me ha olvidado Pero esto si Tiene demasiado plástico Demasiado plástico Y vienen bien selladas Para que me imagino Que la gente no la robe Viene una capa de plástico Y aparte viene envuelta En otro plástico Así que esto No es una Algo muy así Muy este Muy este Bueno para la madre naturaleza Pero no voy Aquí está la muñeca A mi la muñeca La bola Y la vamos a abrir Viene Viene una bolsa Dos bolsas Vienen dos bolsas Esta bolsa es de los accesorios Y aquí viene la guía Y pues vamos a abrir La bolsa de los accesorios Viene esta bolsa Esta calcomanía de esta bolsita Que yo la tengo Está muy bonita Y vienen estos Que también yo ya los tengo Los tres O si las tres cosas Los lentes Le quedan muy bien a Barbie Ahí está Están muy bien hechos Vean O sea si son funcionales Viene un maquillaje Y viene un Bilet Un Un lip gloss No sé cómo se llama Y los lentes Puede que le queden al Ken Ya se me quebraron Se quebraron los lentes amigo Ah no Nada más se 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 Zafaron Con mis dedotes Todos Toscos Pero aquí están A ver si se le puede poner Ahora si Ahí está El Ken Como se ve De presumido Con sus lentes Y pues ahora si Vamos a abrir La bolsita Que esperemos Y no nos salga Repetida Y si nos salió Repetida Porque yo ya tengo Esta bolsa Está bonita Pero yo ya la tengo Me gusta Esta me gusta Pero si Ya la tengo Pero pues Ni modo Y siento que es un tamaño Bueno para Barbie No están tan grandotas Según yo Para las chicas altas Yo pienso que si Les va a quedar muy bien Pero vean Aquí como se Estas Barbies Hoy no me están Ayudando en nada Pero aquí está Como se ve O sea Están muy bien hechas Me gusta el material Que usan Para las bolsas Me gustan Los detalles Que usan Y por eso están Cuando salieron Por primera vez Costaban como a 10 dólares Y por eso Uno no quiere Comprar muchas Porque son casi A 10 dólares Cuando salieron Y luego tienes El riesgo De que te vayan A salir repetidas Entonces pues Ahí está Pero este Es de metal Estas son Igual botoncitos De metal Y pues Viene con un clip De metal Que se lo puedes quitar Para nada más Tener la bolsa Así si quisieras Pero el material De estas bolsas Amigos Es muy muy bueno Y las bolsas Las puedes usar De verdad O sea Le caben cosas Y ahí está Incluso No se si mencioné Pero tiene Imán Aquí Para que se pueda Cerrar Esta Ahí está Y pues ahora Amigos Les voy a enseñar Las cosas Que compré En el dólar Nada más Que quiero limpiar Este tiradero Primero Bien amigos Estas cositas Que les voy a enseñar Las he comprado En la tienda Del dólar Dólar tri Donde te cuestan A un dólar Y 25 centavos Y pues Compré varios Unos Compré dos De cada cosa Unos para mí Y unos para mi sobrino Obviamente Y pues vamos a empezar Con esta Este ya lo había comprado Yo en Walmart Creo Originalmente A como 5 dólares Pero lo volví a encontrar En el dólar Y pues lo compré Es ropita para el Ken Viene unas chanclas Creo que vienen unos pants Y la playerita Obviamente También compré Este accesorio Que me gustó mucho Porque tiene La cubrebocas Y pues Vienen más Tiene los audífonos El visor Una almohadita Un bloqueador De sol Una cámara Una bolsa Un pasaporte Unas chanclas Que son para las chicas Altas O curvis De pie plano Y también También encontré Este También accesorios Que vienen con unos pares De como Boraches O no sé Cómo se llaman Y también son para las chicas Altas O curvis Viene con una cámara Una nieve O sea Me gustó Y también viene con una Cubrebocas Que está muy bonita Y también compré Esto Que es de las carreras Y es un vestido Que se ve Muy bonito Un estampado Muy bonito Con una guitarra Y También compré Este Que usualmente Estos antes Les cabían Al Ken también Pero no Estos nada más Le caben a Barbie Porque la otra vez Que fui con mi sobrina Los abrió Pero ahí está Es un pan Unos pantaloncitos Y una playera De chef Todo imprimido Y un sartén Y también encontré Estos dos vestiditos Que uno puede Diseñarlos Miren Supuestamente Bueno Te viene un vestido Blanco De pura tela Y te vienen Dos marcadores Te vienen Un vestido Dos marcadores Y un Gotero Y tú lo que haces Es que lo pintas Lo diseñas Y ya le echas agua Y como que se Como se dice Como que el color Se va regando En todo Y ya te queda Un diseño Ahí Y aquí está El otro Y pues No sé Cuando lo vamos A hacer Cuando haga sol Porque quiero Que se seque Pero aquí está Son dos vestiditos Y pues Sí amigos Y pues nada más Es esto Espero les haya gustado Este video Y ahorita Les voy a enseñar A mis niños Para empezar Aquí está Mi niño Gordo Aquí está Mi muñeco Precioso Mi niño Gordo Mi panzoncito Niño Sus patitas Están bien gordas Esas patitas Están bien gordas Esas patitas Miren sus patitas Y aquí está Esta hermosura Esta hermosura De niño Todo gordito Estás bien gordito Francisco Estás bien gordito Estás bien gordito Este niño Uy que niño Y aquí está La traviesa Hola traviesa ¿Qué hace La niña traviesa? Aquí está La lunática Emoja Aquí está Esta niña Emoja Hey baby ¿Qué? ¿Qué? Y miren Le compré Este juguete Y se vuelve Loca Careful Si me pongo A jugar con ella Ya no Ya no puedo parar Porque no No se cansa Y no sé ustedes Pero Yo no he quitado Mi árbol Yo no sé Cuando lo vamos Vamos a quitar También Apenas les compré Una casita De Para que se Raspen las uñas Estos Y aquí está Se me hace muy curiosa Porque Es la casa De los ratones Y aquí El ratoncito Está todo Espantado Porque hay un gato Que se metió A robar A robar A robar A robar ¿Verdad? ¿Te gusta tu casita? ¿Te gusta tu casita? Amigos Esta luna Es bien tierna Se duerme Conmigo Apenas Este Me acuesto Y ya De repente Siento que está Metida Adentro Conmigo En las sábanas Y pues ya no me puedo mover Porque pues está bien cómoda Ahí Pero ahí está Me encanta Su collar Que le compré Siento que le quedó Muy bonito Es de terciopelo Y tiene esos Toquecitos de metal Que combinan muy bien Con su piel Con su Con su Con sus pelitos ¿Verdad? ¿Verdad que sí, niña? Y pues sí, amigos Espero les haya gustado Este video Si les gustó Déjenme saber Y pues Ahora sí Voy a acabar De hacer unas cosas Fui a las tiendas Fui a hacer unos mandados Y ya luego llegué Me puse a limpiar Las Las cajas de arena De los gatos Y ahorita pues Vamos a poner a descansar Ya es jueves Creo que entro Al trabajo Hasta el 3 de enero Así que sí Me va a dar tiempo Grabar otro video O otros dos No sé La verdad No, no, no No garantizo nada Pero no, wey Espero les haya gustado Este video Si les gustó Déjenme saber Y pues se cuidan mucho Gracias por comentar Y por suscribirse al canal Somos bastantes ya Así que les mando Saludos a todos Y pues se cuidan Y se la pasan muy bien Y se la pasan muy bien Y se la pasan muy bien